Opel Alardea de sexta generación de Suastra, uno de sus modelos con mayor éxito. Y al igual que ocurrió con el Corsa, por primera vez el modelo compacto está disponible con una propulsión electrificada. Su carrocería de cinco puertas es ahora mucho más deportiva, da la sensación de estar más cerca del suelo y de ser más corta. Gracias a su corto voladizo delantero, el nuevo Astra mide solo 4 milímetros más de largo que el modelo anterior. Su distancia entre ejes aumenta en 13 y el maletero con su suelo móvil continúa ofreciendo un volumen de equipaje de 422 litros. El Opel Astra 2022 incorpora el nuevo frontal de la marca, visto por primera vez en el Mocha. Llama la atención el pronunciado pliegue del capó y la firma lumínica en forma de ala de la iluminación diurna. En su vista lateral, la nueva generación del modelo Irradia, un aspecto especialmente dinámico, gracias a la pronunciada inclinación hacia delante del pilar C. En la zona posterior, el lenguaje de diseño de Opel se repite con el blitz situado en el centro, la elevada luz de freno alineada verticalmente y los pilotos traseros de LED de líneas muy finas. En el interior, el puesto de conducción está completamente digitalizado, aunque los ajustes más importantes, como el control de la climatización, se pueden seguir manejando a través de interruptores y botones físicos. Los asientos son completamente nuevos y el conductor cuenta con el apoyo de los sistemas de asistencia a la conducción más modernos, que abarcan desde el Head-Up Display hasta el sistema semi-autónomo de asistencia IntelliDrive 2.0 y la cámara IntelliVision de 360 grados. El nuevo Astra estará disponible por primera vez y desde su lanzamiento, con una potente proporción eléctrica híbrida enchufable, así como con motores gasolina y diésel de elevada eficiencia. Sus potencias oscilan entre los 110 y 130 caballos en las versiones de combustión interna y con hasta 225 en las electrificadas. Los motores de gasolina y diésel se ofrecen de serie con una caja de cambios manual de 6 velocidades, mientras que el cambio automático de 8 velocidades, electrificado en los híbridos enchufables, está disponible como opción en los motores más potentes. Desde este otoño se podrán hacer pedidos del nuevo Astra, que llegará a los concesionarios a principios del próximo año.